Hola, buenas tardes. Buenas tardes, jefe. ¿Y a sus órdenes? Este, mire, tengo algo de estos tenis. Sí, quiero pintarles solamente estas piezas amarillo que queden en negro. Sí. Pero negro mate. Mate. Sí, yo lo traté de... Lo iba a tratar así, pero no tengo la pintura correcta. La adecuada, claro. Es como brillosa. Entonces, brillo no me gusta. El mate es lo único en estos. Oiga, jefe, ¿y la lengüeta así se quedó? Está bien. Ok, nada más las partes estas, para que se vea más discreto, ¿no? Sí, exacto. Ok, sí, es que debe ser una pintura especial porque este es como plástico. ¿Es plástico? Sí. Esto es plástico. Ok. Perfecto, jefe. Estos pintaditos de negro. Tengo otros dos. Otros detallitos. Estas bolsas. Esta bolsa hay que cambiar de las correas. Ok. Ah, que hacen unas asas nuevas. Están rotas. Despegadas, más bien, ¿no? Sí. Pero nuevas. Oiga, habrá que hacer unas nuevas debido a que esta bolsa, pues, bueno, en general, ya las hacen de plástico. Yo le haría unas, pero de piel. Sí, está bien. De piel. ¿Cómo no, jefe? Claro que sí. Igual el mismo color. Sí, café oscuro no tiene mayor problema. Y a estos tenis les cayó... A estas botas les cayó cloro. Ah, cloro. Sí, a ver si se puede. Ah, es que son de tela. Son telas. Son como lona, ¿no? Sí, como lona, ¿eh? Pues sí. Y les cayó el cloro y se hacen así. ¿Cómo no, jefe? Claro que sí. Hay que igualar el tono rosita. Son un color rosita. Y darle una limpiadita aquí a la suela, pues, a manera de lo posible. Entonces, pintar de rosita, pintarle las piezas y este arreglarle la correa. Muy bien. Correcto. ¿Cómo no? ¿Cuándo quiere venir? Usted, díganme. Urgente, no urgente o normal. No sé cómo ande de sus tiempos. Urgente, puede ser. Sí, cómo no. Pues hoy estamos hablando que hoy es jueves. Pues el lunes, ¿qué le parece? Perfecto. Para hacerlo con calmidad. De Miguel Hidalgo. De la alcaldía Miguel Hidalgo. Ah, ok. Supongo que nos vio en redes sociales. Exacto. Por eso se dio la vuelta para acá. Perfecto, jefe. Pues se lo vamos a hacer. Le vamos a dar prioridad. Porque pues ahorita andamos un poco cargados de chamba. Pero pues entiendo que luego hay gente que sí le urge el trabajo. Sería lo mejor y lo más parecido. Entonces, este. ¿Y para cuándo estarán? Sí, déjame la visita. Serían 550. Le dejo que llevo. Ah, perfecto. Muy bien, jefe. ¿Se puede antes de las 3? Sí. Muchas gracias. Ándale, jefe. Ándale. Hasta luego, jefe. Hasta luego. Los tajones de conseguir la clara y el material. No, es que no. No, no da tiempo. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Pues nos trajeron estos zapatitos. Estos tenis, mejor dicho. Porque a este señor no le gustaba el color amarillo de sus tenis. Entonces, ahora le vamos a dar una súper buena pintadona con pintura de la marca Arrow. Que es la especialmente para esto. Por cierto, es la de la línea Total Soul. Entonces, aquí el buen Moisés se la está aventando de volada. Y digo de volada porque fíjense que en este caso el cliente lo trajo hace como unos días atrás. Y nos lo pidió urgentemente. Y la verdad que llegó. Híjole, todavía no estaban débito aquí. Híjole, pues luego se nos carga mucho el trabajo. Se nos cargan muchos aquí las chambas. Y luego, pues nos atrasamos. Este señor como que se molestó un poco. Pero nos dijo, ok, me voy a aguantar porque vengo de lejos. Se fue a tomar un cafecito aquí a la esquina. Una cafetería muy concurrida. Y ya regresó. Y ya estaba su trabajo. Cabe mencionar que era un trabajo rápido. Un trabajo sencillo. Pero ya quedaron bien padrísimos. Y eran totalmente negros. Aunado a esto, también trajo una bolsa de su señora esposa para que le hiciéramos las correas. Aquí el buen George ya tenía formadas las correas. Nada más era cosa de montarlo rápidamente. Le agradecemos. Le agradecemos mucho al señor la paciencia que nos tuvo. Y pues bueno, en este caso ya teníamos formadas las correitas. Y nos la echamos de. Nada más era coserlas rápidamente. Realmente fue un trabajo ya de 20 minutitos. Y le agradecemos nuevamente a este querido cliente que nos aguantó. Porque venía de lejos. Luego las cosas no salen como uno quiere. Pero bueno. Hacemos lo más que podemos. Claro que sí. Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y amigos. Aquí en reparadora de calzado. El Cometa. Que les pedimos paciencia. Y hula la chulada. También quedaron nuestros botincitos. Para pintar de rosa. Esperamos que le haya gustado el trabajo al cliente. Porque por la premura no pudimos grabar su reacción. Pero todo quedó hula la chulada. Hay que ponerle su perfumito. Que tenemos de venta en Mercado Libre. Se hacen trabajos dominados. Síganos en redes. Comenten. Compártanme. Gracias.